Creo que lo interesante del documento que va a salir es que va a recoger todos aquellos aspectos buenos que se dice que se han cumplido a nivel público y también las críticas y sobre todo las recomendaciones. Lo más importante de lo que va a salir de allí es una hoja de ruta que va a permitir de una manera ponderada, de una manera bien balanceada, seguir una ruta indiscutiblemente positiva en torno a los derechos humanos y sobre todo monitoreada. Eso va a ser evaluado y tiene que ver con lo que se llama en esta materia una accountability, es decir, una rendición de cuentas. Eso es lo importante y yo creo que eso evidencia que no hay injerencia en estos temas sino que hay observación y que el mejor ánimo que se observa en este tipo de reuniones es el constructivo, el de hacer cosas buenas para todos. Lo importante de documentar estas cosas es primero prevenir, para no pasar a mayores. Segundo, construir una hoja de ruta para una eventual restauración o reconstrucción de los hechos y ejercer, digamos, los mecanismos institucionales para establecer las responsabilidades de los estados o de los funcionarios o de los grupos. En fin, uno como abogado no puede ver en esto algo negativo. Y lo interesante es el clima, el clima que actualmente ha tenido este consejo que es muy superior al que existía antes con la llamada Comisión de Derechos Humanos que en realidad era una especie de arreglo que hacían los estados a través de su diplomático sin oír y sin acatar, digamos, alguna recomendación. Ahora hay recomendaciones y se oyen las dos caras de la moneda. Entonces yo creo que es muy importante. Es como si fuera un juicio, pero sin decisión judicial. Va a quedar en manos de los estados y va a quedar en las sociedades donde esos estados gobiernan.